Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Tablon Místico es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos antes de adentrarnos con nuestro video como tal, los quiero invitar a que se suscriban al canal si es que aún no lo hacen y que también activen la campanita de notificaciones esto con la finalidad de que cada vez que estemos subiendo videos nuevos a ustedes les llegue un mensaje y puedan disfrutar todo ese contenido que se crea para ustedes bueno, dicho esto, en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer un baño de fresas o en algunos otros países le llaman frutilla este baño amigos sirve para encontrar pareja si ustedes lo hacen al pie de la letra, hacen muy bien la receta como se indica les va a ayudar para que encuentren una persona que sea afín a ustedes y que ustedes puedan encontrar esa pareja que tanto han estado buscando durante mucho tiempo muchas personas a las cuales le he dado esta receta me comentan que a los pocos meses les va muy bien y que encuentran un compañero o compañera con los cuales pues se llevan bien y pues tienen esa pareja que tanto estaban deseando este receta o baño es tanto para hombres o para mujeres no importa, recordemos que el amor es universal son ingredientes amigos que todos podemos encontrar y conseguir en cualquier parte del mundo son ingredientes muy fáciles de conseguir y pues bueno, espero que les guste esta receta que la hagan y que me dejen en los comentarios que les pareció y todo lo que ustedes quieran comentarme ahí me lo dejan y también les quiero decir otra cosa amigos aparte de que este baño tiene esa propiedad mística de que les consigue pareja tiene un aroma delicioso les va a encantar y pues bueno amigos acompáñenme a ver cómo se hace este maravilloso baño para encontrar el amor vamos a ver el video bien queridos amigos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro baño para encontrar pareja son los siguientes una taza de vino blanco el vino blanco que tú consigas de cualquier marca está perfecto si no llegas a conseguir vino blanco puedes utilizar vino tinto, vino rosado o incluso la champaña pero recordemos que la champaña es muy costosa entonces la opción más económica y más fácil es con vino blanco cualquier vino blanco es permitido recordemos es una taza también utilizaremos 5 fresas o en algunos países le conocen como frutilla aquí en mi país que es México se le conocen como fresas vamos a utilizar también una rosa roja o si no tienes una rosa roja puedes utilizar aceite esencial de rosas o esencia de rosas lo que tú consigas estará perfecto también vamos a utilizar un litro de agua y esos son todos nuestros ingredientes si se dan cuenta amigos son ingredientes muy fáciles de conseguir muy económicos y todos los podemos comprar entonces ahora acompáñenme al procedimiento lo que tenemos que hacer es a nuestra rosa quitarle todos los pétalos de esta forma solamente utilizaremos los pétalos esto lo podemos ya desechar o agregarlo a las plantas como fertilizante o composta y a nuestras fresas o frutillas les vamos a quitar esta parte de aquí de las hojas o del rabo como ustedes le llamen para dejarlas así perfecto ya están listas entonces acompáñenme a la estufa ya estamos aquí en la estufa aquí tenemos una olla o un sartén de paredes altas vamos a colocar nuestro litro de agua y vamos a agregar las fresas y también los pétalos de la rosa y vamos a esperar hasta que esté hirviendo y burbujeando ahorita pasado ese tiempo les indico lo siguiente bien ya está hirviendo nuestro baño si se dan cuenta ha cambiado el color de los pétalos y las fresas o frutillas también se han vuelto más suaves les voy a dar oportunidad amigos de moverle para que vean como bueno aquí se puede apreciar en esa frutilla como está más el color más pálido si eso significa que se están cociendo que se están reblandeciendo eso es normal ahora lo que vamos a hacer es bajarle al fuego a llama muy baja y tapar nuestra baño esto con la finalidad de que se concentre más y se cosa más rápido correcto esto lo voy a dejar así tapado y a fuego bajo aproximadamente unos 15 o 20 minutos más para que se reduzca nuestro baño y que también tenga una consistencia más suave entonces recordemos 20 minutos más y les vuelvo a dar más indicaciones bien amigos si se dan cuenta ya están muy blandas nuestras fresas esto es justamente lo que queremos que se reblandezcan que estén bien cocidas para que suelten todas sus propiedades y bondades para nuestro baño lo que podemos hacer aquí es seguir aplastando con una cuchara hasta disolverla por completo o también podemos utilizar un machacador de papas yo ya le apague al fuego y este es un machacador de papas aquí en México es un machacador de papas o frijoles o con cualquier este instrumento de cocina que te sirva para aplastar de esta forma lo puedes hacer porque queremos hacer esto porque nos interesa amigos que se forme una especie de baño concentrado que no sea tan líquido para que podamos absorber todas las bondades de los ingredientes correcto esa es nuestra principal función o interés en que estén bien machacadas nuestras fresas vean como queda amigos voy a introducir la cuchara para que vean así es como se va a ver perfecto les recomiendo que retiren del fuego o que le apaguen el fuego para que puedan machacar de forma segura su baño de todas maneras este instrumento pues está muy largo y está lejos del contacto del agua caliente de nuestro baño entonces vean yo ya lo tengo listo muy bien entonces que voy a hacer voy a volver a encender el fuego hasta que comience a hervir nuevamente para agregar el vino blanco bien ya comenzó nuevamente a hervir quiero mostrarles la consistencia para que vean como les van a quedar las fresas o las frutillas de esta forma los pétalos todavía van a estar enteros sin embargo ya soltaron todas sus propiedades y bondades es momento de agregar la taza de vino blanco ok ahora lo que vamos a hacer amigos es esperar que vuelva a hervir y una vez que vuelva a hervir para que se concentre y suelte todas las propiedades de nuestro vino blanco le apagamos por completo y vamos a dejar enfriar aproximadamente unos 40 minutos a una hora para poderlo aplicar en nuestro cuerpo pasando este tiempo les doy las demás indicaciones bien ha hervido nuevamente es momento de dejar enfriar y recuerden de 40 minutos a una hora vamos a dejar enfriar ahorita les doy más indicaciones de hecho amigos les quiero comentar que les va a encantar este aroma es un aroma tan rico que les va a fascinar entonces pues bueno vamos a esperar a que se enfríe y ahorita les doy indicaciones bien amigos ya está tibio nuestro baño lo dejé yo una hora para que se enfriara y ya lo podemos utilizar entonces yo aquí tengo un recipiente de plástico realmente puedes utilizar cualquier tipo de recipiente y voy a utilizar un colador para colar nuestro baño entonces lo vamos a agregar de esta forma muy bien para que solamente nos queden las propiedades y bondades de todos nuestros maravillosos ingredientes muy bien esto amigos que nos quedó aquí lo podemos agregar a la tierra de las plantas para que le sirva como abono o fertilizante 100% natural o si no quieres pues lo puedes desechar yo les recomiendo que lo cuelen amigos porque vean estas pétalos de las rosas pueden tapar la coladera del drenaje entonces es recomendable que cuelen su baño por eso es la razón que lo cuelen si tú lo quieres aplicar sin colar lo puedes hacer sin embargo yo te recomiendo que lo cueles para que no vayas a tener problemas con la coladera de tu drenaje o de tu baño ok listo bien vamos con las indicaciones de cómo vamos a hacer nuestro baño amigos pues bueno ya está listo nuestro baño qué día lo vamos a hacer se recomienda que sea siempre los viernes ustedes dirán por qué los viernes porque los viernes son el día de Venus la diosa del amor todo tipo de ritual que tú quieras para tener suerte en el amor con la pareja toda esta parte de los de la pasión del amor de encontrar una pareja es los viernes correcto a qué hora del día por la mañana o por la tarde de preferencia por la noche no tanto amigos porque no sería tan efectivo porque necesitamos que esté la luz solar este en todo su esplendor entonces de preferencia por la mañana por la tarde lo puedes hacer y listo también es importante amigos que personalicen su baño cómo lo van a personalizar muy fácil van a colocar sus dos manos sobre el recipiente y van a decir su nombre completo tres veces yo diré el nombre de mi canal a forma de ejemplo tarot místico tarot místico tarot místico eso es para personalizarlo para que el baño esté cargado energéticamente de la persona que va a recibir el baño también si tú quieres puedes hacer cualquier oración que tú quieras la que mejor prefieras eso lo dejo a tu libre albedrillo para que puedas hacer la oración que más te convenga a ti después de esto cómo te lo vas a aplicar es muy fácil lo que tienes que hacer es hacerte tu baño o tu ducha como lo haces normalmente te vas a poner tu champú tu acondicionador todo 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 como lo haces normalmente ya que terminaste de bañarte o ducharte te lo vas a aplicar del cuello hacia abajo por todas las partes de tu cuerpo hasta los pies ¿correcto? ya que hiciste esto lo tienes que dejar mínimo 3 minutos reposar en el cuerpo mientras están pasando esos 3 minutos yo te recomiendo que cierres tus ojos y que hagas una visualización como de la ley de atracción ¿cómo es esto? pues que te vayas imaginando cómo es la persona de tus sueños que vas a atraer a la persona que tú quieres en tu vida te puedes imaginar la persona físicamente cómo es o cómo te gustaría que fuera su personalidad cómo fuera su trato hacia contigo todo todo te lo vas a imaginar para que atraigas a esa persona que tú tanto deseas ¿correcto? eso te va a dar más fuerza a tu baño ok ya que pasaron los 3 minutos puedes enjuagarte el baño muchos me dirán oye cómo voy a medir los 3 minutos pues puedes meter un reloj o un cronómetro o con tu teléfono móvil lo puedes hacer ¿correcto? como tú te las ingenies pero de preferencia que sean 3 minutos muchos de ustedes me dirán oye me lo puedo dejar más de 3 minutos si te lo puedes dejar 5 minutos si quieres ¿correcto? pero se recomienda que al final si te enjuagues con agua tibia para que el baño limpie todo tu cuerpo energético y con la último enjuague se vaya toda la energía negativa que absorbió el baño de hecho el baño en el momento que te lo dejas queda impregnado tu cuerpo de todas esas bondades y propiedades del baño ¿correcto? ok otra duda ustedes me pueden decir ¿cada cuándo me lo puedo hacer? te lo puedes hacer realmente las veces que quieras hasta que obtenga los resultados deseados usualmente las personas lo hacen una vez al mes y de encontrar una pareja en mi experiencia que yo he visto las personas que les va muy bien con este baño a los 2-3 meses ya están saliendo con una persona que les interesa pero lo tienen que hacer con mucha fe ¿sí? recuerda lo puedes hacer cualquier viernes no importa el día no importa nada solamente con que sea viernes es perfecto y por la mañana o por la tarde de todas maneras amigos cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios para yo poderles hacer aclararles todas sus dudas sobre todo eso que ustedes tengan y también si ustedes tienen algún tema algún ritual o receta que quisieran conocer o saber me la dejan en los comentarios y yo les estaría haciendo su respectivo video y también si les gustó este video este baño regalenme un like comenten y comparten el video para que el canal siga creciendo y yo les siga compartiendo muchísimas más recetas como estas y también no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones la campanita de notificaciones les sirve amigos porque cuando ustedes la activan les llega un mensaje de que ya hay video nuevo aquí en el canal y ustedes no se pierden nada de ese contenido que se crea para ustedes y pues bueno espero que les haya gustado este baño ojalá que lo hagan es muy fácil muy efectivo y yo los veo hasta el siguiente video gracias bendiciones infinitas para todos vamos a ver